Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos que hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión, pues, soy muy afortunado de tener un gran invitado, una gran especialidad de, pues, medicina y que me habían estado pidiendo ustedes bastante. Vamos a tratar, ya saben, de sacar todas nuestras dudas de residencia, especialidad, cómo les va, cómo crecen, a qué se dedican y qué especialidad es nefrología. Si les interesa la nefrología, quédense en este episodio. Y, pues, bueno, aquí estoy con el Dr. Julio Ramos, nefrólogo. Doctor, para la gente que no lo conozca, preséntese, por favor. Pues yo soy el Dr. Julio Ramos, mejor conocido en mi ámbito como el Dr. Riñón. Así me hice llamar hace ya más de 15 años. Un amigo tuvo a bien llamarme así. Y, bueno, pues, me gustó el título y lo registramos como parte de un proyecto en virtud de que la especialidad, pues, lo ameritaba. Y así surge el título del Dr. Riñón. Doctor Riñón, el Dr. Riñón, para que... Bueno, siempre me preguntan cómo la mayoría, de que cuente la historia, cómo invito a las personas que vienen aquí al podcast. Yo ya ubicaba al Dr. Julio por su presencia en redes, por su presencia en el ámbito, pues, público como tal. Y lo vi un día que iba pasando por ahí, por los pasillos del Hospital Country. Y, este, pues, ya. Le dije, oiga, Doc, fíjese, yo soy fulano y todo tal. Bien amable el doctor. Me dijo, ah, muy bien, mucho gusto. Le quiero invitar al podcast. Y él me dijo, sí. Sin batallar, sin nada. Lo comento porque, pues, mucha gente puede pensar que a veces, como platicábamos previo a esto, la gente que se dedica a redes o así, puede ser muy sangrona. Si lo invitas a un proyecto, pues, nosotros tenemos un poquito de tiempo, es algo sencillo, pero, pues, quiero resaltar la sencillez del doctor, que, en cuanto le dije, pues, me dijo que sí, y aquí lo tengo. Doc, siempre inicio con una pregunta. ¿Por qué quiso usted ser médico? Vivir de la mano de mi papá. Mi padre es médico militar, le es otorrino laringólogo. Y, pues, mi niñez fue acompañarlo desde que yo tengo uso de razón. Mi enseñanza junto a la consulta, junto a los procedimientos, situaciones críticas, porque me tocaba, mi papá era director de una enfermería en el colegio del aire. Y me tocaba ver situaciones de accidentes, caídas de aviones, en fin, muchas cosas a mí, en mi niñez. Por lo tanto, me empecé a involucrar con cuestiones clínicas que me hacían sentirme atraído por la realización de la medicina. No fui un alumno brillante en mi formación de primaria ni secundaria, pero un día mi padre se va de mi casa porque mis padres terminan una relación de matrimonio. Y yo creí que era el momento de sembrar esa historia del hijo que vio con tanta admiración a su padre y que tengo todavía la fortuna de tenerlo como compañero de vida, pero que me motivó a retomar y replantear mi desarrollo académico y me convertí en un estudiante de bachillerato y de la carrera de otro perfil académico. Tomé en serio mi desenvolvimiento profesional y en la facultad de medicina siempre obtuve los mejores lugares como médico de información. Y siempre tuve que trabajar porque la situación en casa no era sencilla, por lo tanto me dedicaba a vender libros de medicina puerta a puerta. Los vendía en quincenas para poder mantenerme en mi ritmo profesional y de vida. Obviamente eso me dio una expectativa y me dio a conocer con muchos de mis compañeros, por lo tanto entendí que la mercadotecnia médica era algo en lo cual no venimos enseñados, pero eso no me exentaba que yo pueda tener una buena calificación y prepararme y estudiar de manera constante para cambiar mi desarrollo profesional y obviamente una vez que tuviera que brincar a un mundo médico, llevar un nivel de preparación diferente. Oiga Doc, ¿usted nacido dónde? Aquí en Guadalajara, en el Hospital Militar. ¿Ah, sí? Aquí en el Hospital Militar a manos del doctor Efraín Pérez Peña, que es ginecólogo. Y bueno, pues él tuvo la experiencia, un amigo de mi papá, de recibirme en ese hospital hace ya 47 años. ¿El que está por, es como ejército, pero es que es la que sigue debilizado? En Medrano. Ah, o... En Medrano y la 64, ahí en el centro de Guadalajara. Ok, y entonces usted, pues obviamente la figura paterna, que es médico, y dice, bueno, o sea, la admiración a su papá y hace que empiece... Y la inclinación, porque la verdad, desarrollo. Mi papá, pues obviamente me dejó en una etapa cuando yo todavía no tenía, quizás no había demostrado las tablas académicamente, y me decía que me llamé ya poca capacidad de desarrollo como para poder ser médico. Y le dije que me diera la oportunidad de demostrarle que yo había retomado y replanteado las cosas, tenía un modelo de vida diferente. Y así sucedió. Algún día regresé a él y le dije que si me acompañaba a mi graduación y que había logrado obtener el lugar número 7 en mi generación de más de 350 alumnos de medicina. Cosa que noté que le había dado un gusto especial. Y ahí surge mi intención. Me convertí en el cargamochilas de muchos especialistas en hospitales privados de Guadalajara. Atendí de la mano a muchos como médico especialista en formación. Le cargué la mochila a muchos directivos en Guadalajara. Y la verdad, eso me dio una perspectiva clínica muy diferente. Por lo tanto, para mí la carrera de medicina ha significado no solo la oportunidad de trabajar en algo que no tenía que ver de forma directa con la medicina, porque también fui chofer de artistas y otras cosas para poder salir adelante. Pero mi compañera de vida es mi novia desde el segundo semestre de la carrera. Y hoy, a casi 21 años de casado, puedo decirles que la satisfacción de que quebramos esa historia de que la novia del estudiante no es la esposa del profesional, pues se rompió ese paradigma. Ella también es mi compañera en un programa de televisión, de radio y otras cosas. Por lo tanto, el haberme convertido en médico fue un gran anhelo. El haber rotado como interno en el hospital civil y haber pasado por el servicio de nefro me inquietó el alma el ver a tanta gente sufriendo por esta enfermedad. Porque es algo que quizás la gente que vive tanto enfermo renal se pregunta ¿qué nos motiva? Y muchos de los que nos ven a través de tu espacio se preguntan ¿cómo van a elegir una especialidad? ¿Cómo van a elegir un desarrollo académico? La parte sensible de un médico que quiere buscar una formación en un área clínica, ya sea que haga procedimientos, que haga cirugías, esa parte para mí es muy importante que nos apasione lo que hagamos. Y creo que el apasionamiento que he descubierto a través de los años me ha sensibilizado a tratar a la gente con empatía. ¿Por qué? Porque es una enfermedad. Y ahorita que estoy grabando este podcast, ahorita que estoy grabando este espacio, vengo de llenar un certificado de defunción de un paciente que 13 años fue mi compañero. Fue un guerrero. Perdió un riñón después de muchos años. Y de rodillas a Dios le di las gracias por todo lo que me enseñó. Y me di cuenta que no me quebré como otras veces a llorar. Porque entendí que le agradecí todas las enseñanzas que me había dejado ese paciente. Porque tuve altas y bajas con él en su vida clínica. Pero siempre me agradeció el no haberlo dejado solo. Entonces entendí que ese mensaje en el que había decidido ser nefrólogo por convicción, en donde pude ayudarlo médicamente, humanamente, y lo digo con respeto y con humildad. Y económicamente me hizo recordar que venimos a cumplir una misión. Y la misión de los profesionales, Juan Carlos, que nos formamos, tú como anestesiólogo, siempre que llegas a una visita preanestésica, yo creo que buscas que el paciente te diga toda su verdad para poderle dar una anestesia segura. Igual sucede para uno. Cuando el paciente te dice si tuvo contacto con alguna sustancia inconveniente que aceleraba su enfermedad, si él no tenía cuidado con su hipertensión, con su diabetes, o si tenía algún diagnóstico adicional que te estaba de alguna manera enmascarando, te motiva a tener una condición diferente. Por lo tanto, creo que desde que uno decide ser médico, tiene que tener sembrada bien esa semilla y que está dispuesto a regarla y abonarla. Ok. O sea, ahí está. Este... Es un tema, este, Julio, que se toca, o se ha tocado en bastantes episodios. De hecho, hace poquito que estábamos ahí editando el episodio del Dr. Villalaz, ginecólogo también, él me decía, pues a mí me gustó la ginecología desde la universidad. Yo prefiero atender partos y cesáreas y hacer una lipo, aunque los de la lipo ganen 10 o 20 veces más que yo. Pero es algo que a mí me apasiona y que a mí me gusta hacer. O sea, que le lleve un sentido a la vida haciendo eso, pues. O sea, y lo demás se va dando solo. O sea, creo que nos ven bastantes estudiantes y siempre me preguntan, doctor, ¿cuál es la calidad de vida de un nefrólogo? De un cardiólogo. Este, y viven bien, y ganan bien, y es algo que nos... Obviamente les digo, lo económico es importante, ¿no? Pues obviamente también el dinero con dinero vivimos. Pero yo les digo siempre que les guste lo que están haciendo. O sea, yo les digo, yo voy a una cirugía y no voy enojado, ni voy, este, pues a tratar mal al paciente, ¿no? O sea, siempre voy con, pues, alegre, la verdad. Yo disfruto muchísimo estar en quirófano, disfruto mucho en mi momento ahorita, y se los vuelvo a decir, porque opero, pues, casi con puros amigos. Y, pues voy a, obviamente, hacer mi trabajo para cotorrear con ellos en quirófano. O sea, yo voy a divertirme al quirófano, a hacer mi trabajo, a buscar la mejor atención para los pacientes. Siempre estamos buscando dar una mejor atención, pero bueno, tienen que buscar algo que realmente les guste. Así sea, si se quieren quedar de médicos generales, así se quedan a dedicar a, pues, hacen medicina y se dedican a otra cosa, no sé, a abrir su empresa de marketing o de otras cosas, pero que realmente lo haga que le apasiona. Doc, usted menciona algo bien importante. Su familia, pues, obviamente, como que surge de una ruptura y no tiene usted las condiciones económicas como para decir, a ver, yo voy a estar nada más para estudiar y no voy a trabajar, pues, porque no me van a dar las cuentas, obviamente, para salir a estudiar. También hay muchos que se limitan en ese aspecto, pues, de que, piensan que medicina en algunas escuelas, en las privadas y demás, es muy cara, o sea, no es costeable. ¿Usted cree, ahorita en la actualidad, no sé, de que, si se puede salir adelante o usted trabajaba, iba a estudiar, cómo acomodaba sus tiempos? Pues, me convertí en mi propio patrón. Logré, poco a poco, ir creando un fondo, digo, nunca me compré un carro en la escuela porque prefería reinvertir el recurso porque compraba libros y como eran libros que se vendían, siempre tomé la idea de que el libro básico era más importante porque es el que casi todos los alumnos no dejan de comprar y que es como el libro que todos tenemos que tener, bioquímica, fisiología, anatomía patológica, eran libros en los que innegablemente todos accedíamos a ellos, por lo tanto, yo compraba tirajes grandes para poder obtener mejores precios, invertía y reinvertía semestre a semestre para poder darle la vuelta al dinero y de esa manera tener siempre el dinero circulante para poderme dar, como le decía yo, para poderle invitar a la novia a comer a un buen lugar y bueno, pues como mi hoy esposa siempre tuvo carro, pues yo la verdad no batallaba, entonces le agarraba bien la mano y pues agarraba ahí el volante, ¿no? entonces había que agarrar a la cura, ¿no? con eso, porque decía siempre tuve novias con carro y fue cierto, la cumplí al 100 y pues yo no tuve empacho en buscar que ella me ayudara, la primera cuenta bancaria que aperturamos, la aperturamos juntos, sigue siendo una cuenta que existe hasta el día de hoy, mancomunada, es una cuenta que se convirtió al tiempo en un fondo de ahorro que orgullosamente como pareja lo platicamos y lo decimos porque ella es una muy buena administradora, ella es la que ha logrado desarrollar proyectos de inversión a corto, mediano plazo porque tiene una inteligencia financiera diferente a la mía y mi parte creativa, mi parte mercadológica en el ámbito de la salud renal siempre me interesó una proyección comercial de un concepto que no existía en el país y así surge el proyecto de un concepto que era el centro del riñón Guadalajara y obviamente pues desde que yo decidí ser nefrólogo yo le platicé un día llorando a Dios que qué iba a hacer de mí si no podía entrar a nefrología porque yo soñaba con ser nefrólogo y me daba sacudidas de cabeza y yo decía es que yo quiero ser nefrólogo pero yo veía que no era medicina interna que es el tronco común de esto no era una especialidad fácil de entrar entonces por lo tanto yo tenía cierto miedo de hacer trámites a medicina interna porque si ahí si no salgo me voy a frustrar pero siempre tuve la confianza en que mi desarrollo académico y pues me le pegué a un internista al director del hospital San Javier al doctor Carlos Dueñas que fue uno de mis mentores y a quien yo le agradezco infinitamente el que me enseñara que de alguna manera me decía él que había un argumento muy clásico y que decía que la enseñanza cuesta y yo decía pues porque de repente las cuentas a mí no me salían y a mí si no me ajustaba el dinero para pagar la hipoteca de la casa y yo decía pues aquí estoy cargando la mochila pero un día voy a cambiar ese concepto y quizás en aquel momento me enojaba y hoy no paro de agradecerle a Dios y a esa gente porque me bajó la cortina en lo financiero pero me motivó a buscar una expectativa diferente y a creer en ese julio motivado a buscar siempre una alternativa diferente y a pesar de que no tenía la capacidad económica en aquellos ayeres me la pasé buscando dinero prestado en un lado o en otro para empezar poco a poco a crear un concepto y mientras estudiaba la especialidad de medicina interna yo empezaba un consultorio como médico general donde empezaba a crear un concepto y te decía antes de entrar al aire en este concepto empezaba a crearme un propio branding sobre un concepto de medicina interna y nefro porque ya estaba en mí a ver y obviamente me le colgué a aquel entonces director de los hospitales civiles y empecé a cargarle la mochila al doctor y yo a ver sus pacientes tanto los recomendados que llegaban al hospital como los pacientes que tenían su consultorio y empecé a hacerme a la medicina privada de manera más intensa y siempre he hecho medicina privada yo nunca he estado en ninguna institución más que en mi etapa formativa en el hospital civil de Guadalajara este fray Antonio alcalde en donde tuve la oportunidad de vivir mi internado y mi especialidad como medicina interna y mi especialidad como nefrologo y en el mundo del trasplante también lo viví de la mano en ese hospital pero afortunadamente por tanta influencia política que tuve pues la gente tenía una condición de celo y le sugirieron al director que no me aceptara como médico adscrito del hospital algún día tuve enojo hoy tengo un franco agradecimiento Juan Carlos porque si no hubiera pasado esto yo no hubiera vivido la experiencia de haber empezado a fortalecer tanto en el hospital San Javier donde monté la primera unidad de hemodiálisis que no existía en el hospital San Javier y de ahí también les causé un poquito de incomodidad y poco a poco fueron empujándome hasta que me fui al hospital country donde también tuve la oportunidad de fundar la primera unidad de hemodiálisis primero llevaba mis máquinas del centro del riñón y en los cuartos montábamos con una osmosis portátil la unidad y le hemodiálizábamos en los cuartos a los pacientes y de esa manera el hospital country tiene una unidad de hemodiálisis con cinco máquinas y tiene todo pero obviamente los primeros pacientes fui el responsable hasta hace dos años de esa unidad que ya tenía casi ocho años de fundada y la verdad me da gusto que ya estén otros especialistas porque mi concepto está claro para los que nos ven que estén en una etapa formativa es que confíen en sí mismos pero que se sigan preparando en el día a día pero que no dejen de pegar los pies permanentemente al suelo que no pierdan esa sencillez y esa humildad que la gente necesita y más en una especialidad tan difícil una enfermedad donde el padecimiento es crónico y donde ancla al paciente a una condición de salud diferente yo creo que es bonito este espacio Juan Carlos porque nos permite transmitirle al futuro profesional de la salud que elija con cautela pero que elija con pasión y que si hay que es importante buscar la parte financiera para saber cómo nos puede ir pero que cuando tú las cosas las haces de corazón fluyen de manera diferente probablemente tú no te metes a un quirófano preguntándole al cirujano si va a ser el pago del equivalente al 30% como dice el tabulador entonces tú sabes que a lo mejor cuando tú lo anotes en tu libreta o en tu teléfono en tu blog de notas la cirugía pues a lo mejor sabes que te debe una cole o que te debe una cesárea o que te debe una lipo pero no sabes si va a ser de qué cantidad por lo tanto tú vas con la pasión de que el paciente entre bien con signos vitales estables salga bien y sin dolor y que el bloqueo o la anestesia que le hayas puesto haya sido la óptima para que el paciente salga en la mejor condición hemodinámica signos de presión arterial en fin muchas cosas que de alguna manera tú como profesional debes de vigilar en un paciente pero uno como nefrólogo tiene un montón de aristas que cuidar y que tiene que enseñarle al paciente a veces que parte de lo que él está experimentando está relacionado con la falta de atención y cuidado para su salud y su vida y su estilo de vida y que obviamente uno dicta un ejemplo y voy a poner platicar un poquito más de este que te habla este que te habla tuvo que cambiar hábitos por alcoholismo y dejar de beber porque tenía un mal hábito y tomaba todos los días si este que te habla tuvo que quitarse porque pesaba 150 kilogramos de peso por lo tanto vino un replanteamiento en mi estilo de vida y hoy a lo mejor a casi 7 años de llevar un estilo de vida en el que me levanto a las 3 de la mañana todos los días y hago ejercicio de las 3 a las 5 de la mañana para poder empezar a pasar mi cita a las 6 de la mañana e ir desayunado a mis actividades ¿qué es esto? pues obviamente generarte un modelo para poder tener una condición de vida y poder llevar una vida familiar compartir con tus hijas sentarte a comer con tus hijas sentarte a comer con tu esposa porque resulta que mi esposa es mi socia es mi radióloga es mi compañera es mi socia del negocio por lo tanto esa interacción yo pensé que iba a ser difícil y a más de 15 años de trabajar juntos te puedo decir que ha sido el fortalecimiento del gimnasio de que el desenvolvimiento de ella y el de un servidor se han ido sinergizando por lo tanto ella quería ser ginecóloga y dijo la radiología para mí es algo apasionante que busqué que su desenvolvimiento la llevara al equipamiento tecnológico tener un ultrasonido de alta gama dentro de la clínica para poder hacer un diagnóstico diferente compartirle a los pacientes sus estudios de manera diferente subirle a una plataforma sus imágenes para que las puedan usar si alguien más las va a revisar y que el paciente tenga bien documentado su diagnóstico pero todo esto es un trabajo que a veces es el médico cuando hace 25 años que tu servidor empezaba a acabar la carrera nada esto estaba en juego las redes sociales estaban en pañales los que empezamos a crear contenidos como estos para las redes sociales éramos alguien que estábamos perdiendo el tiempo a razón de otros de nuestros colegas hoy día es una herramienta que le da un valor a lo que nos están viendo ahorita y obviamente para nosotros darle un contenido con valor y platicarle a las futuras generaciones que esto que está pasando es parte de una realidad y que va a quedar documentado ya en una plataforma y que va a ser parte de la historia y probablemente cuando nosotros ya no estemos esto va a ser parte de lo que algunos jóvenes van a poder decir mira eso es lo que se hacía en aquella época ese contenido visual este contenido auditivo le permite a la gente entender cómo elegimos hoy día desafortunadamente el sistema Juan Carlos de elección de especialidades hoy está trazado de una manera poco conveniente para los futuros médicos expresando en cuenta y tomando en cuenta que el porcentaje de la calificación expresa a dónde pueden ir ya no es como en tu tiempo y el mío en donde tú decías yo quiero ser anestesiólogo y tu primera oportunidad o tu primera elección era anestesio yo también le ponía medicina interna hoy están entrando las especialidades de acuerdo al puntaje para lo que les ajusta ser aceptado eso vino a cambiar en Enarn todo el razonamiento diferente y estoy sintiendo algunos de los que nos visitan de otras áreas en un fenómeno de frustración Juan Carlos que de verdad creo que es difícil de conceptualizarlo y es difícil de entenderlo pero creo que tú que me invitaste a ser parte de esta entrevista y esta charla es hacerles entender que la realización es fundamental para que hagamos algo que nos plazca eso sí pues mire resumiendo todo lo que comenté porque también hay varios aspectos que menciona importantes uno y creo el más importante es y siempre también se los recuerdo es el valor de la familia o sea siempre siempre yo les digo prioricen también pues sí la medicina es importante y lo que tú quieras pero el aspecto familiar está chido pues yo para mí es lo principal o sea yo pues con mi esposa ya saben todos los que nos ven este siempre me acompaña todo donde voy pero acá en este caso también su esposa que estuvo en el desde el inicio con usted y usted estuvo con ella porque pues fueron creciendo juntos ¿usted se casó en qué año? yo me casé en el año 2003 ¿estaba usted en? estaba de médico meritorio en el hospitalito de Zapopan estaba haciendo como es una residencia rotatoria que tenían ellos ahí yo estaba recién terminado el servicio social pero todavía no entraba no entraba la especialidad entonces o sea por ejemplo usted decide bueno voy a entrar a medicina interna porque también ¿cómo es llevar una residencia a lo mejor de medicina interna casado? pues te confieso que puede llevarnos y estuvo a punto de llevarnos a situaciones que casi fracasan porque era en aquellos entonces por hacer simultáneamente medicina privada yo viví muchos castigos mis residentes de mayor jerarquía buscaban la forma de no darme chance de salir a ver mis consultas que era con lo que yo lograba sustentar otras cosas porque yo adquirí compromisos financieros muy tempranos en cuestión de bienes inmuebles y cosas que yo creía en ese momento que eran importantes y quizás no eran importantes pero yo los ponía como parte de un querer tener un desenvolvimiento pero el punto en concreto es que yo veía una oportunidad en ello para poder seguirme desarrollando entonces pues llevaba una relación pues a veces difícil porque llegué a tener semanas de castigo en el hospital lo cual yo lo agradezco infinitamente porque yo decía que entre más ingresos hospitalarios tuviera en mi vida como residente más iba a aprender y a veces cuando no había pacientes en urgencias yo llegaba a salir a la calle para ver si alguno de los indigentes que estaba acostado ahí quería dejarse poner un suero y lo hospitalizaba y lo estudiaba y de verdad me llegué a encontrar deficiencias de vitaminas y cosas por el estilo problemas infecciosos tuberculosis que la verdad cuando vas al libro y vas al paciente pues obviamente puedes tener esa parte de la correlación clínico-patológica pero los ojos no ven lo que la mente no sabe entonces si tú lees y revisas al paciente y vuelves a ponerte el estetoscopio en el oído y le revisas el área pulmonar yo nunca olvidaré cuando uno de mis maestros el doctor Mario Paredes que en paz descanse un internista muy connotado y conocido en el hospital civil me pasó al frente y me pidió que le revisara un pulmón a un paciente como parte de una evaluación clínica y yo cuando había sido alumno de medicina interna había escuchado algo que es característico en los pacientes con tuberculosis que es un soplo anfórico y recuerdo que como lo escuché en aquella ocasión como parte de una clase de medicina interna en la carrera nunca lo olvidé llegué y exploré al paciente y me dijo ¿qué escuchas? y le dije esto es un soplo anfórico pidió que se levantaran y que me dieran un aplauso porque nadie lo había podido describir y fue cuando yo volteé y le dije los ojos no ven lo que la mente no sabe y el oído no pudo captar algo que no pudo haber escuchado nunca por lo tanto y me dijo tu razonamiento es congruente y de ahí emana que el mejor la mejor forma de aprender medicina es al lado de un paciente y que el libro puede decir muchas grandes verdades pero el libro orienta el paciente te demuestra realmente y la cuestión idiosincrática de lo que se habla tanto en la medicina es la característica individual que tenemos cada uno de nosotros tú y yo podemos tener un parecido porque a lo mejor los dos somos de Sinaloa podemos tener el mismo tono al hablar pero no somos iguales Juan Carlos tenemos diferencias muy importantes eso es lo que con un paciente y con otro y eso es una sensibilidad clínica que uno va desarrollando paulatinamente con el tiempo y cuando uno empieza a correr la pluma en un en un recetario para darle a un paciente la dosis de un medicamento y a veces aprender a ajustarle esa dosis del medicamento no con base a lo que dicen unas guías no con base a lo que dice una referencia bibliográfica sino a las características clínicas de un paciente es la parte fina en la que uno se va paulatinamente subespecializando la medicina migró de qué manera lo hizo dejamos de decir que la medicina era basada en la experiencia y nos fuimos a la medicina basada en la evidencia esa condición todavía tiene alguna condición de contradicción ¿por qué? porque a la hora que vamos al paciente muchas cosas no se aplican y no se ajustan como dice el libro se ajustan a la respuesta clínica que cada paciente tiene y eso tú lo vives todos los días porque hay pacientes que les calculas una dosis de un medicamento anestésico o un medicamento relajante muscular y ves que la dosis que le calculaste fue muy severa y el paciente hizo una condición ¿sí? severa que lo llevó a una condición de apnea ¿por qué? pero si yo calcule matemáticamente lo que decía el libro pero te aseguro que tu ojo y tu cálculo al ver a un paciente te dice qué dosis le vas a ir pasando paulatinamente eso te lo ha dado la habilidad clínica del tiempo de haber hecho una y otra y otra y otra anestesia y a elegir el mejor relajante muscular que a ti te ha demostrado eficacia clínica y una respuesta de reversibilidad al tiempo y eso es la característica del yo le llamo del PLM individual que cada médico tenemos ¿cierto? y vamos aprendiendo a decir qué medicamento es el mejor para ciertos médicos todos tenemos un pequeño PLM y eso se lo aprendí a un trasplantólogo que quizás conozcas el doctor Luis Carlos Rodríguez Sancho con quien tuve la experiencia y fue uno de mis grandes sueños trabajar y hacerle los protocolos a él para trasplantes porque había vivido la experiencia y así fue como me quise convertir en nefrólogo porque yo quería vivir yo quería tratar desde una gripa hasta un trasplante cuando viví eso en lo médico dije creo que la realización de un profesional está alcanzada y luego así lo puse como ejemplo en lo económico quiero poder un día comprarme el carro de mis sueños y así lo cumplí creo que hoy mi más grande anhelo es poderle cambiar la vida a más pacientes y creo que esa realización se está dando de manera diferente porque la forma en la que vibra mi corazón en lo que hoy hago se ha convertido en una oportunidad de realización médica y creo que esa es la parte que tenemos que tomar en cuenta todos los que nos formamos como profesionales de la salud en cualquier parte del país pero algo de lo que no vas a dejar mentir es que Jalisco es sin lugar a duda una de las sedes importantes que gozan del privilegio de un turismo médico diferente de muchas entidades vienen pacientes y tu servidor como médico de esta área recibe pacientes de todas partes del país recibo pacientes de Centro y Sudamérica recibo pacientes de Estados Unidos y eso me ha dictado que estamos haciendo una medicina diferente lo cual me llevó a realización de programas de televisión contenidos en redes espacios que de alguna manera difundan que el hacer una publicidad responsable implica hacer una labor médica diferente por eso cuando tu dijiste me acompañaría claro porque si algo de lo que yo busco hacer es compartir la información de una forma distinta y si se me concedió el don de la palabra usarla con moderación para ciertas cosas pero usarla de una manera responsable en la que le compartamos a tu audiencia que los que se están formando como médicos y quieran replicar algún modelo tienen que vivir a veces cercanos a los que nos estamos formando como que ya estamos formados como médicos pero que lo vivan de cerca yo le he abierto la puerta a sobrinos a hijos de amigos a vivir la consulta le quité a mi consultorio el escritorio desde hace más de un año y le puse una sala con diversas sillas de todos los colores sabidos y por haber para tener una sala de exploración y una sala de charla y le quité el nombre de consultorio para llamarlo sala de consulta le quité la barrera del saber porque el escritorio ponía una barrera entre el poder y la autoridad que ejerce un médico yo creo que la intención de una consulta es hacer una charla en donde el paciente adquiera una serie de información que le permita elegir la mejor oportunidad clínica para que cambie su estilo de vida y trabajar muy intensamente en mi disciplina personal para compartirles a ellos y refrendarles les tengo fotografías cuando yo pesaba 150 kilos para dejarles un testimonio de que si se puede cambiar y que a casi 10 años de haber cambiado mi estilo de vida me siento en una condición diferente ¿por qué? porque me da energía porque me motiva porque hoy elijo a lo mejor una taza de café pero me tomo una taza de café al día y probablemente me tomaba en otro momento de mi existencia 3 o 4 tazas porque creía que eso me mantenía en una condición despierto pero en lugar de elegir un refresco gaseoso pues busco una botella de agua natural y en la casa en lugar de tener refrescos tenemos agua de sabores entonces todo esto es parte de la educación que si tú la compartes de una forma disciplinaria el estilo de vida en el cual invitas a tu familia a tu esposa a tus hijos esto se vuelve un efecto dominó oiga oiga a ver para que vean este ha sido un episodio diferente oiga este usted entra a medicina interna ya con la visión de ser nefrólogo porque me dice que le gustó desde el internado ¿verdad? así es ya quería ser nefrólogo yo rotaba buena parte de mi periodo de medicina interna por lo menos uno o dos meses al año y aparte me dice también que tuvo contacto con medicina privada y que siempre la lleve alternamente hizo medicina privada todo el tiempo ¿hizo cuatro años de medicina interna o solamente dos? hice dos años de medicina interna en el hospital pero me la pasaba desde hacía cuatro años trabajaba como asistente de un internista en el hospital San Javier por lo tanto yo venía de haber hecho una medicina interna de ya de cuatro años entonces hice una medicina interna diferente pero ya venía de haber vivido cuatro años de ayudarle a alguien en la medicina interna medicina interna es un contacto previo y seguí trabajando esos siguientes años pegados a las manos del director que era internista y un cirujano yo seguía saliendo de guardia me iba a ayudarles porque además hice investigación científica entonces llevaba protocolos de investigación en diabetes hipertensión de manera constante para la industria farmacéutica a nivel internacional o sea llevaba también protocolos de investigación sí hice investigación para empresas importantes en diferentes partes del mundo ¿qué no hizo? pues hasta ahorita se han calculado que he hecho he tenido alrededor de más de 30 empleos he lavado barrido calles lavado tinacos cortado jardines la verdad fui desde los siete años alguien que buscó una forma de trabajar por lo tanto para mí volver a barrer trapearse acudir lavar baños no es algo que me que me cause incomodidad al contrario yo creo que me siento muy orgulloso me voy a querer en el barrio de Santa Teresita vendiendo en el tianguis por lo tanto para mí esa parte de regresar a mis orígenes y platicar mis orígenes me llena el corazón de alegría porque sé de dónde vengo y sé que voy a regresar a un plano diferente y si me dijeran que hoy tengo que empezar de ceros lo hago con mucho gusto porque creo que me podría rearmar y rehacer las veces que Dios necesitara que lo hiciera oiga doc y nefro por ejemplo usted hace nefrología ahorita ¿cómo ve por ejemplo hacer una especialidad de nefrología hablando de que como menciona usted pues bastantes pacientes son enfermos nefrópatas ya entrar a una especialidad de nefrología como tal usted nunca tuvo la experiencia pues institucional vaya ¿no? obviamente solamente de residencia pero si era bastante la población que en su tiempo veían yo llegaba a tener hasta 50 ingresos en una guardia de nefro ya como nefro llegué a tener 25 mi promedio de ingresos diarios eran de entre 25 de 20 a 25 porque teníamos fijos entre 7 y 10 diarios para el programa de diálisis peritoneal o sea teníamos que tener camas habilitadas para poder pasar a los pacientes a las diálisis agudas entonces ahí teníamos entre 7 y 10 camas fijas por lo tanto todo lo demás venía de urgencias y un hospital con más de 1200 camas sensables que era el hospital civil pues obviamente albergaba alrededor de 25 a 30 ingresos diarios de pacientes que llegaban agudizados y que había que mover paulatinamente porque el piso 5 que era el piso de nefrología pues no tenía espacio para darles a todos porque aprendimos a colocar catéteres para diálisis peritoneal como parte de la etapa formativa el manejo de accesos vascular y yo lo aprendí desde que era interno porque como no sabía una residente de nefrología en aquel entonces pues me tocó jugar el rol de residente por lo tanto yo bajaba y dejaba el número de mi radio localizador y es donde yo me sentí realmente un especialista y yo dije yo quiero volver a este escenario porque me sentía con un fenómeno de realización profesional que nunca había experimentado creí que era la etapa de mi desarrollo y mi desenvolvimiento profesional hacia una perspectiva diferente Juan Carlos por lo tanto me sentí tan identificado con los pacientes que creí que era la oportunidad de hablarles diferente en la enfermedad y Dios me regaló cosas muy bonitas que era creer en él sentirlo y transmitirles a ellos que hay situaciones que tenemos que aprender a manejar de forma diferente y esa parte la identifico como la parte empática de ayudarle al paciente cuando no tenemos otra cosa que ofrecerle a llevar una calidad de vida diferente y la enfermedad renal que se ha vuelto desafortunadamente algo cada día más frecuente en muchos ámbitos y que hace algunos años los hospitales no consideraban como un espacio que tenían que contemplar había hospitales que no aceptaban pacientes renales en el ámbito privado y que hoy claman por tener un espacio para el paciente renal porque es una necesidad que llegan solicitando de manera urgente a los hospitales privados y públicos por lo tanto cuando desarrollamos el proyecto del centro del riñón me pedían que replicaran que replicaramos el modelo de atención en otras entidades pero la verdad yo creo que la parte más valiosa de esto es el trato que les podemos brindar a los pacientes por eso surge mi intención de ser nefrólogo pero hacer un concepto de atención nefrológica con una cuestión humanizada que es importante porque son pacientes vulnerables sensibles muy sensibles son gente que está sufriendo y que ahí dicta la forma en la que tú le digas a un paciente que vamos a vivir una experiencia juntos tienes dos opciones o lo adoptas y lo arropas o lo que hacen muchos los tiran al suelo y los devastan y yo creo que devastarle la emoción a alguien con estas características Juan Carlos no es lo que nos gustaría vivir ni tú ni yo ni algún ser cercano a quien tú ames por lo tanto hay que ser muy respetuosos en cómo manejamos este tipo de información y ahí es la parte donde los que hemos entrado en el mundo de la tanatología y hemos trabajado esa parte del paciente crónico o paciente con enfermedades avanzadas ya sean oncológicos renales cardiópatas en estadios avanzados con complicaciones serias yo creo que cuando entendemos un poquito de cómo manejar al paciente crónico y darle siempre ese gesto esperanzador te llevas el grato sabor como lo decía hace un rato dejé un paciente y me despedí de él pero me quedó el grato sabor de haber hecho todo lo que profesional humana y médicamente le debía haber brindado si yo hubiera estado acostado en esa cama y eso de verdad te deja un regocijo profesional te deja un regocijo espiritual de que el vivir la medicina a otro nivel quiere decir muchas cosas y sé que los que trabajamos desde muchos ámbitos y tú que te has atrevido a tomar el micrófono y levantar la mano haciendo algo que a lo mejor dices yo no tengo a lo mejor la necesidad de anunciar lo que hago porque yo trabajo a expensas de lo que hacen otros médicos pero te gusta compartir tu conocimiento y te gusta compartir las entrevistas porque te retroalimentas de lo que nosotros te compartimos en esto pero los que a lo mejor ya tenemos 10 años de experiencia haciendo una publicidad televisiva radiofónica pues hacemos un ejercicio diferente y no le tenemos miedo al micrófono ni a la cámara y podemos voltearte a ver a ti y voltearte a ver a la cámara y decirles si te estás formando o te quieres formar como especialista analiza bien lo que quieres porque si lo que estás buscando es solamente dinero ahí no va a estar la realización yo te puedo decir que a más de 20 años desde realizado como profesional la parte económica ya no forma una parte importante en mi existencia representa la realización de poderle haber brindado a un paciente y cada que pongo y me lavo las manos y me pongo los guantes y tengo que ponerle a alguien un catéter ya sea de hemodiálisis o trabajar para colocar una fístula o para ponerle un catéter peritoneal o para quitarle un catéter peritoneal o para colocar una sonda volteo y digo soy un instrumento de Dios y eso no es sencillo que un médico podamos tomarlo y arroparlo no sé si lo que cuelgue en tu cadena sea una cruz pero lo que cuelga en mi corazón si es el agradecimiento de lo que me brinda a mí la esperanza de poder decirle a los futuros profesionales en algún área que tomen una decisión que sea convincente pero sobre todo que los convierta en ese instrumento para el que seguramente cuando levantamos la mano ni el juramento hipocrático de lo cual probablemente algunos ya nos olvidamos que era ofrecerle a la gente una condición y una calidad de vida diferente algún tiempo de mi vida dije que la bata ya no iba a ser parte de mí pero me acordé de algo muy importante que hay seres que recibimos una concesión y la bata representa la capa del que se puede convertir en un superhéroe de manera diferente para muchas de las familias que atendemos entonces ¿volvería a ser nefrólogo? sí Juan Carlos ¿sí? volvería a ser nefrólogo usted usted Julio como nefrólogo o sea ¿qué hace un nefrólogo? o sea ¿usted qué hace en su día a día? ya mencionaba colocar catéteres dar consulta este ¿qué ámbito o sea de ejercicio médico tiene nefrología como tal y aparte también como esa parte de doy consulta porque nefró bueno no sé se ha convertido en intervencionista porque hace procedimientos y consulta ¿no? o sea es una especialidad que conjunta las dos cosas logramos digo y esa parte que me la preguntas logramos crear en el concepto multiasistencia que tiene el centro del riñón guadalajara crear un concepto porque tenemos una sala de procedimientos para el manejo de accesos vasculares y ahí mismo entonces mi consultorio está en la parte de arriba y hay cuatro consultorios más cinco con el de nutrición seis con el de rayos X entonces tenemos todo en un mismo espacio laboratorio rayos X ultrasonido procedimientos sala de infusión de medicamentos entonces ¿un paciente ocupa algo? no tengo necesidad de salir del espacio solo los hospitalizados es donde yo tengo que enfocarme que lo hago de las seis de la mañana a las siete treinta porque a las siete cuarenta y cinco empiezo mi consulta entonces si un paciente va a colocarse un catéter yo lo pito a las siete y media para colocarle un catéter y a veces hacemos colocaciones dos o tres pacientes porque tenemos también pacientes y procedimientos urológicos porque tenemos también sala de urología entonces podemos hacer muchas cosas simultáneamente porque como el equipo de urología ¿sí? está dentro de la misma clínica el paciente integral del paciente renal trasplantado lo hacemos de manera completa porque podemos procesar todos sus estudios biopsias todo lo podemos hacer en la clínica entonces ese manejo multiasistencia te vuelve muy ágil tu consulta y tu día a día porque en un lapso no mayor a siete u ocho horas logras manejar a un paciente en lo clínico porque le hacemos una labor educacional al paciente diabético en el ámbito nutricional en el ámbito psicológico porque la parte integral del paciente con enfermedades crónicas como esta requiere un manejo multiasistencia y a veces entramos a la consulta de manera completa nutrición psicología y medicina para poder tratar de abordar al paciente y decirle que necesitamos de su apoyo para poderle facilitar su manejo médico obvio después viene la parte individualizada donde cada uno empieza a tomar las riendas del manejo clínico y cambiamos en buena medida la perspectiva clínica para que el paciente cambie su forma de ver las cosas entonces no es sencillo Juan Carlos pero cuando tú logras reunir todos estos factores para poder dar una atención al paciente de forma integral no lo haces migrar a tantos lugares cuando la gente solamente va a un consultorio y le pides estudios entonces el paciente tiene que volver en una segunda o en una tercera visita y ese tiempo para el paciente con un diagnóstico tan serio como es la enfermedad renal representa una intranquilidad para ellos y a veces muchas de estas situaciones las podemos cambiar ahí de forma rápida porque muchos pacientes son mal diagnosticados la enfermedad renal todavía tiene muchos criterios inapropiados por parte de los médicos de otras áreas y a veces con niveles fuera del rango ya los manejan como si fueran diagnósticos terminales y al paciente le generan intranquilidad porque la etiqueta de insuficiencia renal está mal fundada alguien que ve un valor de creatinina o de urea fuera de lo normal lo establecen como un criterio de insuficiencia renal y el paciente llega muy asustado a la consulta entonces necesitas decirle con bases sólidas con un ultrasonido con un con el repetir un estudio en sangre y nosotros procesamos en el laboratorio de la clínica en siete minutos tenemos un resultado de una creatinina en sangre un estudio de orina ahí tenemos cuatro químicos que están procesando muestras desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche de lunes a sábado entonces tenemos toda una cocina para preparar el platillo que necesitemos y poder hacer un diagnóstico específico bajar un paciente a un estudio radiográfico para poder hacer un diagnóstico de un paciente que sospechemos de una condición clínica específica entonces tenemos la oportunidad de hacer una medicina como si estuviéramos en nuestro pequeño Disneylandia oigan don Julio y por ejemplo si usted Julio apenas fuese salir de nefro ¿cómo ve el campo de trabajo para los nefrólogos actualmente? el campo está lo suficientemente amplio para que cualquiera que se forme como especialista pueda tener una oportunidad de desarrollarse obviamente quizás yo me anticipé de manera muy significativa y me proyecté como profesional médico y empecé a conformar porque después de que hicimos el centro de leñón creamos una torre de especialidades en donde hay 25 especialistas más de otras áreas pero claro que la nefrología necesita pero obviamente una proyección integral para que el paciente con estas características tenga un manejo lo más completo posible no sé si me doy a entender pero por ejemplo usted cree que por lo mejor alguien que sale de nefro pone su consultorio le preguntaba lo otro porque creo que nefro es una especialidad muy dinámica como se han convertido todas neumología ya también hace intervencionismo o gastroenterología ni se diga con las endoscopías colonoscopías y demás especialidades que antes considerábamos clínicas o sea de pura consulta que los especialistas daban pura consulta y así ahora ya dan consulta se meten al quirófano hacen un procedimiento o sea ya son especialidades como pues más movidas no sé cómo decirlo como hacen más cosas que antes o no yo a lo mejor porque yo desconocía ahora a lo mejor siendo especialista tengo un mejor conocimiento o a lo mejor puedo ver en los hospitales que hacen otras cosas o sea pero usted si saliera ahorita y montara su consultorio dice bueno creo que la población que es nefrópata creo que tuviera una buena oportunidad de desarrollo profesional también para yo abrirme el camino de nuevo pues usted ya tiene un camino que igual también me gustaría preguntarle cómo es que inició usted una clínica porque pues es como una clínica de riñón como tal o sea cómo inicias un proyecto desde cero yo sé que es la historia de ser muy larga pero empezó con su consultorio este fue agregándole más cosas o de una empezó con todo lo que pasa es que yo empecé desde ser residente yo empecé a trasplantar siendo residente ahí está para que empiecen desde la residencia me empecé me empecé a me la empecé a creer desde que me estaba formando y yo tenía claro que el darle un paciente solamente un manejo primario no iba a ser suficiente y que el intervencionismo en la nefrología era pivote y que había que tener una sala de procedimientos para colocarle un catéter ¿sí? que había que tener un área donde le tuvieras que poner un medicamento inmunosupresor al paciente que había que tener un ultrasonido para hacer una evaluación que necesitábamos una radiografía para poder ver que el catéter hubiera quedado bien puesto entonces todo ese tipo de cosas las empecé a apuntar y las empecé a prospectar y le toqué un día la puerta a algunos compadres y les dije que en ese punto porque estratégicamente estaban cercanos a los hospitales más importantes de Guadalajara en el Issste el centro médico el hospital y estaba equidistante ese centro por lo tanto yo le aposté a ese lugar en específico y dije aquí primero Dios va a ser un lugar donde se pueda crear y el concepto desde el día que se aperturó ha sido un lugar que quizás si tú pasas por afuera de la clínica todos los días después de las siete y media de la mañana el lugar se llena hasta las tres y media cuatro de la tarde que todos los especialistas que trabajamos ahí tenemos afortunadamente un promedio de consultas de entre el que menos tiene al día a lo mejor son entre 18 y 20 pacientes entonces el volumen de pacientes y estudios que se procesan todos los días pues es significativo y somos un grupo de medicina interna nefro urología nutrición clínica ¿sí? por lo tanto estamos trabajando permanentemente ¿por qué? porque las nutriólogas están evaluando al paciente que sale de la consulta de medicina interna somos dos nefrólogos el doctor Ricardo Orozco y tu servidor los dos nos formamos juntos en el hospital civil y un día nos prometimos por una relación de lealtad que trabajaríamos juntos y me decía es que no te incomoda al contrario por eso queda claro que el sol sale para todos y que no me estorbaba el tener un nefrólogo al lado mío al contrario me sirvió como un respaldo porque mi consulta paulatinamente se fue saturando y mis consultas de primera vez están a tres o cuatro meses imagínate para un paciente que habla ahorita y quiere una cita para mañana y le dices que el lugar subsecuente está hasta finales de agosto principios de septiembre al paciente le causa un impacto positivo y simultáneamente negativo positivo porque quiere decir que mi nivel de demanda es mucho negativo porque a él le urge por lo tanto para mí significa una recompensa el tener a un colega a un lado porque él puede recibir y hay pacientes que te lo confieso a veces salgo del consultorio o hacer un procedimiento y voltea a la gente y me dice es que yo quería cita con usted y volteo y le digo señor está en las mejores manos mi colega es alguien ampliamente calificado para hacerlo y es quizás mejor que yo señora esa parte el éxito de mi colega representa un desarrollo profesional para mí y representa también un éxito para mí ¿por qué? porque yo sigo aprendiendo de él porque es un excelente y profesional y siempre que comparto y le platico casos clínicos me retroalimento y lo mismo pasa para con él porque si él sale del país yo me quedo con sus pacientes y si yo salgo del país yo le dejo la responsabilidad de un paciente entonces trabajar con profesionales de tu área te deja claro que los que puedan venir atrás de nosotros pueden tener la oportunidad de un desenvolvimiento con una medicina nefrológica dinámica en donde el intervencionismo claro que es la característica y la habilidad clínica y la habilidad manual para colocar un catéter ya sea tunelizado niágara un catéter central un catéter peak una línea arterial pues obviamente vamos tendiendo la sensibilidad para poder poner la aguja pasar la guía dilatar y hacer las cosas como lo haces tú en el quirófano y obviamente hoy la ventaja es que tenemos que sacar nuestro celular y ponemos un ultrasonido y encontramos el vaso y lo insertamos de manera segura yo te puedo decir que a lo mejor traigo mi ultrasonido en la bolsa de mi pantalón y me conecto a mi celular y lo pongo y en ese momento hago el procedimiento no a ciegas y le doy la confianza al paciente porque le tomo una fotografía y le digo mire aquí estaba el vaso esta imagen es cuando pasa la guía y aquí está la imagen cuando ya está el catéter adentro eso le inspira a la gente un vínculo de confianza pero son herramientas que son parte de la evolución la medicina ha cambiado oiga don y o sea ha cambiado y aparte también eso está chido que no haya envidia entre colegas a lo mejor eso también ha sido parte de su éxito que tiene usted porque ahorita compartíamos también algunas cosas de redes de marketing y demás y ser como pues a mi no me quita nada compartirte mi conocimiento o si nos vamos a juntar para un proyecto que ustedes dijeron de un momento a lo mejor de la residencia a ver we tú y yo vamos a trabajar juntos y vamos a crecer juntos y yo siempre les digo y siempre les les aconsejo a los chicos si tú estás o sea en la residencia pues empiezas a trabajar en tu proyecto o sea cómo te ves tú a futuro qué quieres crear a lo mejor y si ven al doctor ahora en el podcast y algunos están en medicina interna y es nefro a lo mejor en no sé en Mazatlán no hay un centro del riñón o sea escucha ¿no? escucha sabes que yo tengo un centro integral creo yo que es lo mejor y vas viendo tu posibilidad obviamente no vas a empezar con 10 millones a abrir un edificio y demás ¿no? pero ir empezando a armar a lo mejor tu equipo tu publicidad y cosas de esas ¿no? que tú dices ¿por qué esperarte hasta terminar la especialidad? o sea créetela tú ya tú ya estás formándote como nefrólogo no digo que tú digas soy nefrólogo pero sí puedes hablar del tema ¿no? o sea decir ah pues la enfermedad renada es esto esto y esto y ahorita lo que platicábamos de redes o sea ya nos usa entregar un volante ¿no? ya no vas y aunque televisión todavía es algo fuerte pero ya no te anuncias en la televisión ya no te anuncias en el radio esa parte donde dices todos tienen su parte importante y tu servidor se ha convertido en un multiplicador de información de marketing y lo hacemos año con año y la pregunta obligada de muchos de los invitados al congreso es ¿cuál es la mejor opción para anunciarse? todas son las mejores opciones porque llevan una sinergia y todos te llevan a un embudo porque hoy si tú googleas al doctor riñón o al doctor julio ramos en los sitios de búsqueda si los contenidos que yo hago tienen responsabilidad y transmiten el robot que utilizan los buscadores primarios se dan cuenta se dan cuenta que los contenidos que yo genero son de valor entonces forma parte de lo que el robot busca inteligentemente para ponerte en los primeros sitios de búsqueda esa parte se convierte de forma orgánica obviamente hoy existen este un sinfín de cosas que se pueden pautar o hacer trampas en donde las granjas en otras partes del mundo donde tú les pagas y hacen que de un video se viralice y parezca que tu video es el video más importante pero no es la forma técnica de llegar a esto yo te puedo decir que a más de 15 años que tiene la clínica logró llegar de forma orgánica a un nivel de búsqueda en donde el centro del riñón logró un posicionamiento y obviamente la cantidad de estrellas siempre va a tener a lo mejor un comentario negativo contra a lo mejor 5 o 6 positivos que luego los mismos pacientes cuando alguien emite un comentario negativo salen en tu defensa y dicen ese no es la persona a la que tú te estás refiriendo y yo agradezco la lealtad pero la lealtad se paga con lealtad y tú al paciente que tratas con respeto el paciente empieza a ver esa autenticidad en tu desarrollo profesional y son 15 años de trabajar permanentemente y te puedo decir que hubo momentos en los que la clínica había 24 horas y que me acostaba ahí y me levantaba ahí recibiendo ambulancia y pacientes de otras entidades poblaciones rancherías que llegaban al centro del riñón a 10 horas de la madrugada para hacerle procedimientos y yo agradezco infinitamente la oportunidad que en su momento se nos brindó obviamente llegó la pandemia y nos obligó a ajustar horarios por cuestiones de seguridad y decidimos que por salud mental familiar los horarios de la clínica tenían que ser horarios diurnos para poderles brindar al paciente un nivel de atención y que el equipo de trabajo también tuviera una condición emocional y clínica en su capacidad diferente ¿sabes qué sucedió? el ambiente laboral mejoró y tú dices bueno pero económicamente la parte económica lo dijiste tú al inicio de este podcast es importante pero la parte más importante es tener un desarrollo profesional que dignifique y que el paciente se siente identificado porque te encuentra emocionalmente integrado a su consulta si yo me preparo y le digo señor le tengo que colocar un catéter ¿y cuándo me lo va a hacer? si usted quiere ahorita ¿por qué? porque tengo las herramientas porque tengo el espacio porque técnicamente tengo la capacidad porque le voy a explicar el procedimiento porque le digo cómo lo voy a hacer lo voy a monitorear lo voy a pasar a una sala de procedimientos el integrar un equipo multiasistencia al paciente le ofrece una seguridad total y nos visitan te reitero de muchas entidades vienen de Mazatlán vienen de Culiacán vienen de Durango vienen de Monterrey vienen del Distrito Federal ¿qué sucede? algo estamos haciendo diferente para brindar un nivel de atención diferente cuando tú haces una medicina diferente esto se vuelve algo que lo viralizas técnicamente pero que también le compartes a los demás colegas como así tu llegada a través de las redes a un servidor te dio la pauta de buscar a ese julio que te cruzaste un día en el pasillo y que dijiste ¿será alguien que tenga la humildad de aceptar una invitación? claro que sí Juan Carlos porque creo que si tu podcast crece y la gente que nos ve va a decir sería factible que vuelvas a invitar al doctor Julio Ramos para que nos platique más ¿cómo sembró el centro del riñón? claro porque no tenía un peso para empezar mi proyecto no tenía dinero segundo aparto no tenía dinero para empezar el centro del riñón pero sin embargo me tocó la fortuna de tener gente valiosa que me dijo yo quiero tener un día un nefrólogo con un avistamiento diferente pero con los pies pegados a la tierra y así surge como se pone la primera piedra del centro del riñón para empezar un proyecto multiasistencia que paulatinamente ha crecido y que ya se convirtió en tres edificios más físicamente y que estamos desarrollando probablemente un cuarto edificio porque estamos para arrancar un proyecto de educación centro de educación continua para la salud del centro del riñón Guadalajara estamos para desarrollar programas educativos en donde los enfermeros del centro del riñón se capacitaron para educar más enfermeros en el área de hemodiálisis en plasmaféresis en terapias de renal continua obviamente para enseñar a otros enfermeros manejo de heridas clínica de pie con diabetes estamos formando también a futuros médicos en el área de la investigación científica entonces todo este concepto cuestiones normativas de cómo se maneja un expediente clínico electrónico cómo se maneja todo lo que son los consentimientos bajo información el manejo adecuado de la información del paciente y cómo llenar los consentimientos para que la gente te pueda dejar su información y tú les garantices que no va a ser mal uso de esto todo esto está normado pero todavía las clínicas y los hospitales no se certifican en este tipo de procesos ¿qué estamos haciendo? trabajando en cómo enseñarle a los médicos convertirse en un médico del siglo XXI con base a normas y manejo de expedientes electrónicos y CRF que es lo que se manejaba en los protocolos pero hacerlo con una constancia que tenga un valor curricular para poder llevar a cabo los procesos que hoy exigen por norma para llegar a unos procesos de certificación de las clínicas Doc Julio ¿hay algo que usted quiera hacer que no ha hecho? personalmente así de que usted diga pues tengo ilusión de hacer esto pues creo que el poder concretar la parte académica y que el conocimiento teórico práctico que he tenido la experiencia de adquirir en los últimos meses se pueda transmitir a a otros profesionales y compartirles mi experiencia clínica ¿sí? para que le empiecen a ejecutar desde una forma diferente mi objetivo es que los médicos que se estén formando le den al paciente una oportunidad para que cambien su estilo de vida y detectarlos a tiempo puede cambiar mucho el pronóstico por lo tanto mi objetivo es crear una filosofía en la enfermedad renal desde el futuro médico ¿sí? hasta el médico en formación o el médico que está actuando ya en primera línea para que empiecen a abordar al paciente desde una perspectiva clínica diferente para no asustarlo pero sí convencer al paciente que puede cambiar mucho su perspectiva de tratamiento oiga si no es indiscreción ¿sus hijas ya están grandes? tengo una hija de casi 15 años estamos a unos días de que cumple 15 años y tengo otra hija de 12 ¿y le va a cantar a Julio Preciado? pues tenemos tenemos la amenaza de que don Julio Preciado esté me invita me invita está está estamos amenazados de que don Julio fíjate te muere la fortuna de que en nuestra posada ya van dos años que nos hace favor de venir a cantarla invíteme entonces y como este año tenemos en nuestro parte de equipo de trabajo a la hermana de Julio Álvarez entonces les digo que les voy a dejar que Julio y don Julio nos hagan favor de engalardonarnos la posada había gente que pasaba porque estaba el camión de don Julio Preciado afuera de la clínica y la gente no creía pues que hubo carros que se pararon y se metieron a la posada y los invitamos a que estuvieran porque creo que han sido cosas tan maravillosas de verdad quiero decirte que Julio Preciado era uno de mis ídolos cuando yo era un estudiante de medicina y fue el primer lugar fue al primer concierto que yo pude llevar a mi esposa a ver cantar a don Julio Preciado por lo tanto representó para mí que llegara a tocar mi puerta después de haber escuchado la opinión de muchos nefrólogos y dijera ¿por qué me quieres correr de la consulta? le dije porque eres un disciplinado y yo no puedo tratar un disciplinado en la consulta y estuve a punto de correrlo y me dijo entonces tú eres la persona indicada porque no te vas a dejar mangonear por mí y desde ese día no solo empezó a crecer una amistad y hice algo especial le dije que yo no le cobraría honorarios si él se apegaba a mis reglas del juego y ahí crezó un vínculo de médico-paciente empecé una hermandad y lo he cuidado con lealtad con amor con cariño con respeto y él me enseñó a volver a poner mis pies sobre la tierra él me invitó a dejar mi alcoholismo porque él dejó la droga por lo tanto juntos partimos un pastel este domingo pasado en donde los dos celebramos haber dejado el consumo de sustancias que nos cambiaba nuestra personalidad entonces yo creo que ese regalo ha sido mutuo imagínate que tengas la experiencia de cambiar la vida a uno de tus ídolos yo creo que ese es uno de los más grandes anhelos que puede tener cualquier profesional y de ahí de la mano vinieron otras personalidades a las cuales tuve la experiencia de ayudar y atender médicamente a don Vicente Fernández a Lucila Mariscal a Luis de Alba porque esa parte filantrópica de tu servidor me ha permitido hacer una medicina diferente por lo tanto cuando me preguntabas que me faltaba para poder me falta ser un mejor ser humano me falta trabajar más en mi humildad me falta más apagar mis egos y mi soberbia para poder servirle a mis semejantes con una perspectiva diferente Juan Carlos ahí está y si me va a invitar a su posada claro 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 la verdad dice dice nuestro equipo de trabajo dice nuestro equipo de trabajo que hemos aprendido a hacerles no solo posadas diferentes porque todos se llevan regalos todos todo el equipo de trabajo se lleva regalos y buenos regalos pero cuando estábamos en la posada aparecieron muchos medios de comunicación amigos que se dedican a los medios de comunicación y todos los de los medios de comunicación externaron que habían ido a muchas posadas pero no habían ido a una posada donde se hubieran sentido identificados con toda la gente que estaba ahí porque apareció gente de la familia de don Vicente Fernández que se encargaba de ayudarle en cuestiones de edición de música y dijeron era una posada de verdad donde mi mamá fue la anfitriona mi mamá se encargó junto con mi esposa de entregarle los regalos a todo el equipo de trabajo porque pues la verdad son las meras patronas de la mano de Dios por lo tanto pues puedo decirte que el proyecto del Centro de Unión Guadalajara tiene algo muy valioso que es que todo el equipo de trabajo camina de la mano de Dios y hablo en este podcast de Dios porque siento que esta oportunidad que me está brindando de estar aquí hoy contigo era un trabajo decirle a los demás y decirte a ti que la puerta de nuestro centro y de nuestro desenvolvimiento y de los colegas que tenemos alrededor del Centro del Riñón porque la verdad tenemos gente muy muy profesional muy valiosa tenemos los mejores cirujanos de cabeza y cuello tenemos yo creo que no hay una especialidad en cardiología en nutrición clínica la verdad que cada día hemos tenido la oportunidad y a veces volteo y digo en qué momento creció todo esto y sabes que me queda claro que son oportunidades porque si teniendo la humildad Dios te provee las herramientas ahí está ahí está el doctor Julio Doc ¿te gustaría que alguna de tus hijas fuera médico? no no tendrían que tener un perfil y ellas en algún momento de mi desarrollo personal carecieron de la presencia de un servidor por lo tanto yo no quisiera que ellas tuvieran la necesidad de no tener a un papá presente yo fui papá ya quizás en una etapa más avanzada por lo tanto he tenido la oportunidad de alcanzarlas y cambiar mi estilo de vida porque la verdad si me fregaba muchas horas al día para poder rezarles un nivel diferente de vida no te voy a decir ni bueno ni malo un nivel diferente quería que no les faltara nada pero te vuelvo a decir esa parte valiosa esa parte sensible esa parte que requieren no las percibo quizás en ella pero no soy yo quien para juzgarlas simplemente si ellas decidieran ser médicos yo las apoyaría de manera muy intensa pero hasta el día de hoy una a los 15 y otra a los 12 dicen que no se querrían ver como médicos y requiere una entrega diferente y la verdad yo dejé muchas noches muchas madrugadas yo fui a hacer muchas guardias a la Cruz Verde al hospital civil sin tener todavía la responsabilidad de hacerlo y entiendo que era porque yo tenía una vocación y porque me apasionaba y no me iba a la fiesta con mis amigos o mis compañeros de generación porque yo creía que ahí iba a adquirir un conocimiento diferente y hoy te vuelvo a decir si adquirí experiencias diferentes hice procedimientos diferentes viví experiencias diferentes por lo tanto no me arrepiento de haber dejado muchas madrugadas en donde probablemente la fiesta o el haberme ido de farra a algún lado me hubiera dado un avistamiento diferente no no me arrepiento porque creo que aprendí cosas muy valiosas que me han dado una perspectiva Juan Carlos la cual me emociona grandemente porque me siento un profesional en la vida con un nivel de realización que jamás soñé oye Julio ¿cuál consideras que ha sido la clave de tu éxito? éxito porque ahorita me aclaras que te sientes muy bien profesionalmente familiarmente yo así veo el éxito para cada quien el éxito es subjetivo dicen para ti a lo mejor puede ser tener una casa allá en el cielo un fraccionamiento muy exclusivo de acá de Jalisco o Alacara o a lo mejor puede ser pues tener una familia e hijos eso ya el éxito es diferente pero yo considero que eres una persona chitosa yo creo que pero cuál ha sido tu clave así mi fe en Dios mi fe en Dios el que yo haya yo me haya puesto de rodillas ante Dios ha sido para mí la parte más fundamental que me haya quitado la etiqueta científica para darle a él la parte que le tocaba que era el reconocerle a Dios que hubiera tocado a mi corazón que me hubiera vuelto otra vez sensible a las cosas que no era sensible me dieron no sólo lo que tú le llamas éxito me dieron una condición que se llama paz y felicidad y la felicidad me demostró que no está el dinero que no está en el lujo que no está en las apariencias que me quité las alhajas de encima que me quité muchas cosas que solía portar conmigo te puedo hablar de cosas y de marcas que no viene el caso pero que creí que era eso representaba y me deshice mis relojes costosos y los convertí en el primer proyecto de publicidad de alto impacto en donde le invertí y dije esto tiene que servir para un desenvolvimiento un desenvolvimiento para que conozcan el centro de la unión pero que sepan que hay una publicidad responsable el éxito vino de la mano porque a mayor número de pacientes mi experiencia médica evolucionó y hice de un reloj la ayuda para un trasplante para un paciente y hice de un un puño de cosas lujosas la oportunidad para un paciente que se tuvo que hospitalizar entonces convertí las cosas materiales en la expectativa de un paciente que tuviera una calidad de vida diferente y no necesito ponerle nombre a nadie tengo en mi corazón y en mi ser el testimonio de que mi mano derecha y la izquierda ya no tienen que platicarse entre ellas a quien van a ayudar porque surgen las ganas de ayudar sin tener que decir a quien vamos a ayudar me entiendes y ese es el verdadero éxito el tener ganas de servirle a la gente sin esperar nada de regreso ese para mi ha sido la verdadera clave del éxito compartirles a la gente lo que a mi me compartió Dios que es mi conocimiento médico de una forma diferente Julio que es lo que más disfrutas ahorita en tu vida mi familia mi familia mis hijas mi esposa mi mamá mi papá saber que tengo un nivel de comunicación con mis hermanos diferente tuve muchos conflictos con ellos porque mi soberbia y mi ego me tenían muy 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 atravesado emocionalmente y hoy poderte decir que platico con mi familia platico con mi papá platico con mi mamá abrazo a mi papá abrazo a mi mamá abrazo a mis pacientes eso ha sido para mi la parte más feliz que puedo tener en mis últimos años el poderme dormir sin saber que yo le estoy haciendo algo mal a alguien me ha dado la oportunidad de serme y sentirme feliz amigo no sé si sea una pregunta muy personal pero ya estamos en confianza o sea si me no sé si hay un detonante o alguna situación que haya hecho cambiar en ti eso que me mencionas esa persona soberbia que creo que es algo que nos pasa a muchos que estamos en el ámbito de la medicina no me dejarás mentir que empezamos a tener muchas cirugías mucha medicina privada muchos venimos de pues no de más familias pobres pobres pero no con mucho dinero y empezamos a agarrar mucho dinero y nos empezamos a pues a desviarnos por el camino muchas veces del alcohol de pues no llegar a casa por el trabajo o sea que fue ese momento que tú dijiste o sea julio este no es el camino toque fondo toque fondo porque estuve a punto de acabar mi relación matrimonial por infidelidad por por fallas emocionales fui víctima de adulaciones inconvenientes porque las apariencias dejaron a mucha gente creer que yo era alguien grande y me lo hacían sentir y creí que la grandeza era el dinero y el poder pero estaba perdiendo lo más importante que era mi familia y ver que a mis hijas cada que yo abusaba del alcohol y me empezaba a pelear con la gente a través del teléfono o a través de de si lo que quieren es dinero creyendo que con eso sanaba las situaciones me siguieron tocar fondo hasta un grado en el cual llegó momentos en que prefería no estar en esta existencia terrenal por lo tanto cuando alguna de mis hijas tocó mi corazón y me dijo que si quería ser recordado con amor y con respeto no era la forma de dirigirme a ellas pues me di cuenta que tenía la oportunidad y un día recibí una llamada de don Julio precisamente me dijo un día me ayudaste a salir de las drogas y yo creo que tengo el compromiso de decirte que el alcohol te transforma y te vuelves agresivo conmigo y con todos y te peleas con cualquiera y te has ido cerrando puertas en muchos lados porque los excesos te transforman y una madrugada llorando en la terraza de mi casa le clavé a Dios que me diera la fortaleza de hombre y ese día tapé por última vez una botella y desde ese día decidí no volver a consumir una gota de alcohol y le agradecí a Dios que me diera la capacidad de atreverme a hacerlo y desde ese día no he vuelto a probar después de más de dos años una sola gota de alcohol no he sentido la necesidad de hacerlo empecé a hacer ejercicio todos los días como parte de una medida antiestrés y para el manejo de mi ansiedad y resulta que me ayudó no solo con mi ansiedad y con mi estrés también me ayudó a platicar todos los días con Dios a meditar a orar y así surge una renovación me integré a cruzadas matrimoniales me comprometí con mi esposa a trabajar en un julio respetuoso cariñoso pero no de palabra de acciones y obviamente empezamos a viajar juntos a salir juntos los cuatro ya sin compañía de terceros y empezó a haber un crecimiento de parte de mis hijas en donde el papá ya dejó de ser solamente el papá y pasó a ser un amigo de mis hijas por lo tanto hoy juego participo de sus actividades académicas y la verdad soy un julio que creo que puedo ser todavía un ser humano diferente no solo para mi sino para mis semejantes y creo que dictar con el ejemplo Juan Carlos cambia mucho el sentido de un profesional y en el ámbito en el que estés yo creo que el éxito no está en el dinero yo creo que el éxito no está en el número de pacientes ni cirugías no está en trasplantar a una persona exitosa el éxito para mi está en que vibre mi corazón y mi frecuencia alcance el contagiarte a ti el ser un mejor Juan Carlos el ser un anestesiólogo que cuando alguien no tenga la capacidad de cubrir tus honorarios no te cause un malestar o una molestia que aprendamos a ser justos y que otros sean justos con nosotros pero que entendamos que no siempre la vida va a ser como uno la pinta y que hay días buenos y hay días un poquito más difíciles pero los días difíciles hay que sacarle la parte de análisis y antes de los días malos eran los días en los que más me sumía en el alcohol eran los días que más me ponía mal hoy hubiera sido un día en el que probablemente hubiera regresado a tu casa y me hubiera tomado tres botellas porque se murió un paciente y podía decirles es que no ven acabo de perder a un paciente de muchos años hoy se lo entregué a Dios y le agradecí todo lo que me enseñó por lo tanto venía muy contento contigo y vengo muy contento contigo a grabar esto y a decirte que cuando se puede compartir una experiencia con el corazón puesto en la mano y la mano así puesta y conectada con el cerebro lo que emana de la boca no sale a medias mis lágrimas no son artificiales son lágrimas que de verdad vienen de un sentimiento puro y que me he vuelto tan sincero para conmigo mismo que no me da pena llorar en ningún lado porque mi corazón hoy está más abierto que nunca a poder ver a alguien que necesita algo y me pueda parar y le ofrezca o una moneda o un pan para que la gente pueda comer eso es algo que yo había perdido y que de verdad le doy gracias a Dios porque me regresó a ese Julio que tanto anhelaba y que siempre soñó por ser un médico diferente pero la diferencia no era tener dinero y no tenía tener una clínica era un Julio que de verdad viera a la gente con ese sentido humano con ese sentido de responsabilidad porque elegí ser nefrólogo por convicción no por dinero no sabía que la nefrología necesitaba tantos especialistas me di cuenta hasta que la terminé por lo tanto yo nunca pensé que había un éxito económico en todo esto nunca lo supe por lo tanto yo no entré a la nefrología porque ahí hubiera fuera a haber dinero nunca lo imaginé Juan Carlos resulta que cuando salí dije ¿y ahora qué hago? hay mucho trabajo pues dije me voy a poner a trabajar y empezó a crecer a crecer a crecer hasta lo que te puedo decir que si alguien quiere una consulta en nuestro espacio tiene que esperar tres meses para ver a Julio en la consulta eso es algo que yo no imaginé por lo tanto tú podrías decir pues eso es bueno ¿no? es bueno y a la vez no es tan bueno porque la gente necesita una atención rápida pues este es el Julio que te quería compartir la parte de que aquel que quiera ser nefrólogo que de verdad lo haga de corazón no lo hago pero hermano te voy a dar un abracito gracias son las historias que a veces están detrás de la bata blanca que la vida del médico es muy cambiante o sea sufrimos mucho estrés muchas situaciones difíciles a veces el paciente cree que es algo fácil jugar con la vida de una persona no es fácil también nos pesa a nosotros cuando no sale todo tan bien o no sale todo el bien no nos enseñan en la facultad también a enfrentarnos a estas situaciones de tristeza no aprendemos a valorar y a tener un crecimiento personal que vaya de la mano con algo compatible con la vida tenemos a veces pues muchas pues muchas situaciones como estas no veo yo que eres que seas el único yo he visto muchos casos y para eso es este espacio para que los que vienen atrás de nosotros se identifiquen cuando el dinero no es la felicidad o sea así de sencillo ya nos dio acá Julio su su historia de vida y quiero que se queden con eso o sea valoren la experiencia de Julio te agradezco amigo compartirnos compartirme porque como dijiste yo soy el que más aprendo de estos episodios y pues nada agradecerte no pues a ti y a los que nos están haciendo favor de seguir esta transmisión y que lo hagas de manera periódica para que les compartas experiencias que de verdad salgan desde el corazón de cada uno de los invitados porque todo mundo queremos venir a platicar solo la parte exitosa pero tocar fondo en desarrollo profesional es algo que no todos tenemos la oportunidad de salir a la superficie y volver y decir tengo que tomar esta oportunidad como algo mágico y lo puedo tomar para el desenvolvimiento y puede servirles como ejemplo para muchos porque todo el mundo creía que vivíamos en un mundo de perfección mi familia y un servidor y cuando se dieron cuenta que no era como tal y cuando me vieron llorar y cuando me vieron de rodillas pidiéndome perdón a mí mismo cuando me vieron gritar que estaba desesperado por la angustia de haber caído en un fondo de un abismo pero tuve la capacidad de que Dios me mandara una cuerda y empezara poco a poco a subir pues la verdad transmitir y compartir este tipo de experiencias no solo me hace sentirme muy feliz y agradecido con Dios sino con gente valiosa como tú que me permite sentarme frente a un micrófono y frente a una cámara y compartirles unas lágrimas honestas en donde solo puedo decirles crean y tengan fe en Dios porque Él es el único que nos puede salvar de situaciones como esas y fue la fe en Dios yo le agradezco infinitamente a Don Julio Preciado porque me abrió su corazón me convirtió en un preciado más y Él se convirtió y como dice Él somos preciados ramos por lo tanto ese tipo de regalos no tienen precio Carlos no tienen precio para la gente que nos ve y tú como profesional tienes que entender que cuando tú logras ese tipo de cosas ya no son cosas relevantes ya no me sorprende ni el dinero ni los lujos y me dicen ¿por qué no te vas a vivir a una zona diferente? porque no necesito las apariencias no es algo que hoy dicte mi escenario ¿por qué no te cambias tu apariencia y por qué no te pones otro traje como por qué no siempre andas de moño como lo hace en la televisión? no lo necesito la esencia de tu servidor la tiene mi corazón gracias amigo ahí está este espero yo sé que les va a gustar mucho este episodio amigo de verdad te agradezco tu sencillez como lo dije desde el principio Julio no pensé que iba a ser diferente pero no este me dio la oportunidad de conocerlo de conocer su historia vamos a poner también por ahí pues sus redes sociales doctor riñón aquellos que tengan dudas de nefro o algo por el estilo tengan algún paciente de nefro pues está al centro del doctor y pues nada amigo agradecerte de nuevo y gracias a ti y a todos los que nos hacen favor de seguirnos a través de esto les abro la puerta de mi corazón y el que tenga ganas de tener un poquito más de información estamos en toda la libertad de compartirles cómo llegamos a soñar y a cumplirnos algunos sueños pero que el sueño más grande es tenerse confianza a uno mismo ahí está amigos este estamos próximos a cumplir un año se viene el capítulo con el con el productor del año y queremos seguir contando con su apoyo síganos en nuestras redes sociales y pues muchas gracias gracias